Muy buenos días niños y niñas del Colegio Nacional de la Libertad. Continuamos en la semana 12, compartimos cómo afrontamos los cambios en nuestra familia. La actividad para el día de hoy es, escribimos la experiencia de la familia. Los recursos que vamos a utilizar son cuaderno, lápiz, borrador, colores, tijeras y las tarjetas con letras móviles del cuaderno de trabajo. Muy bien, desarrolla esta actividad con la ayuda de un familiar. Antes de empezar, pídele que te dé las letras móviles exactas de tu nombre, en mayúsculas. Luego, ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Después, solicítale las letras móviles exactas de su nombre, también en mayúsculas, y ordénalas. Al ordenarlas, recuerda cómo empiezan y cómo terminan los nombres, por ejemplo. Ahora, dialoga con tu familiar sobre las actividades que realizaron los días anteriores. Pueden partir de las siguientes preguntas. ¿De qué hablamos en estos días? ¿Qué te parecieron las experiencias que has conocido? ¿Conoces alguna experiencia parecida en tu familia? ¿De qué trataba? Hoy te invitamos a escribir y dibujar sobre una experiencia de cambio de un familiar. Las metas para el día de hoy son Organizar ideas de una experiencia de cambio de un familiar Dictar ideas sobre una experiencia de cambio de un familiar sin salirse del tema Revisar que las ideas se entiendan y digan lo que se quiere comunicar Representar con dibujos las ideas de la experiencia que se escribirá Pídele a tu familiar que te cuente una experiencia de algún acontecimiento muy difícil de superar Pero, que lo logró con mucho esfuerzo Luego, cuenta con tus palabras la experiencia que te ha narrado Ya que escribirás a partir de ello Ahora, con ayuda de un familiar, planifica tu escritura Usa tu cuaderno o las hojas de reuso ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Quiénes leerán nuestro escrito? ¿Qué vamos a escribir? de cambio que escribirás. Para ello, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en las hojas de reuso. Pídele a tu familiar que te apoye. ¿Sobre qué vas a escribir? ¿Qué cambio? ¿Qué hizo para cambiar? ¿A quién o a quiénes le sucedió? Si tienes dificultad para ordenar el nombre, pídele a tu familiar que te dé carteles con nombres parecidos. Por ejemplo, para escribir Camilo, los siguientes carteles nos darán ideas de cómo se escribe. Caza. Lee señalando con tu dedo desde la letra con la que empieza el nombre hasta la letra con la que termina. Ahora piensa, ¿qué necesitas de casa para formar el nombre Camilo? Muy bien. Ahora lee, señalando con tu dedo desde la letra con la que empieza el nombre hasta la letra con la que termina. Ahora piensa, ¿qué necesita de Milo para completar el nombre Camilo? Muy bien. Mi. Recuerda, las niñas y los niños del primer grado, cuando están escribiendo sin ayuda, necesitan apoyarse con la escritura de nombres de personas u objetos parecidos al que necesitan escribir. De esa manera pueden seguir avanzando por su cuenta en su escritura. Lea. Lee lentamente el nombre formado, señalando con tu dedo desde la letra con la que empieza hasta la letra con la que termina. Luego, sin que te falte ninguna letra, cópialo en un cartel elaborado en una hoja de rehuso. Pídele a un familiar que te dé los siguientes carteles y te los lea, señalando con el dedo desde la letra con la que empiezan las palabras hasta la letra con la que terminan. Un día, de repente, así fue como. Recuerda, estas palabras son conectores, sirven para relacionar ideas que dan sentido a nuestros textos. Copia los conectores en los carteles elaborados en hojas de rehuso, sin que te falte ninguna letra, para escribir la experiencia de cambio que compartirás. Pídele a un familiar que escriba en tu cuaderno o en una hoja de rehuso las ideas que le dictarás sobre la experiencia. Ahora, coméntala en forma oral. Un día, de repente, así fue como. Revisa tu texto con la ayuda de tu familiar. Fíjate si están escritas todas las ideas que querías plasmar. Si te olvidaste de algo, es hora de completar y mejorar tu texto. Escribe con el apoyo de tu familiar la versión final de la experiencia de cambio. Haz dibujos que refuercen cada parte de las ideas de la experiencia que escribiste. Recuerda que tu texto lo compartirás con tus familiares y tus amistades. Un día, de repente, así fue como. Guarda tus textos y tus dibujos. Más tarde puedes volver a revisarlo y mejorarlo con apoyo de tu familiar. Recuerda seguir escribiendo otros carteles con nombres para letrar tu espacio de estudio y seguir aprendiendo. Por ejemplo, letrado del espacio de estudio. Nombres de mi familia. Carlos, Isabel, Milena. Casa, Milo, Loro. Las niñas y los niños del primer grado, cuando están iniciándose en la lectura y la escritura, necesitan un espacio letrado. De esa manera pueden seguir avanzando en su escritura y la lectura. Evalúa tus aprendizajes con ayuda de tu familiar. Señala con tu dedo la carita que corresponde a tu logro. En mi escritura, ¿organicé ideas de una experiencia de cambio de un familiar? ¿Dicté ideas de una experiencia de cambio de un familiar sin salirme del tema? ¿Revisé que las ideas se entiendan y digan lo que quise decir? ¿Representé con dibujos las ideas de la experiencia que escribí? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¡Necesito apoyo! Finalmente vamos a la lectura a las orientaciones dirigidas a las familias para el apoyo educativo. Si suele dispensarse o le demanda más tiempo entender algunas indicaciones o consignas de la actividad, sugerimos que cuando la actividad presente imágenes o letras, le pidan que repase con su dedo la forma de ellas. Por ejemplo, en esta actividad pueden hacerlo con las letras del nombre Camilo. También le sugerimos que canten canciones, practiquen rimas y digan trabalengos divertidos. Esto ayudará a que la niña o el niño poco a poco vaya discriminando con mayor facilidad los diferentes sonidos que contienen las palabras. Pueden utilizar títeres para hacer la actividad más atractiva. Recuerden que es importante darle aliento y valorar su esfuerzo y sus logros, por más pequeños que éstos sean. Muy bien niños, un fuerte abrazo para todos y un feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.